En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Gracias, virgencita Muchas gracias No tengo palabras para poder decirte lo que siento Solo quiero que sepas que soy feliz Muy feliz Y todo te lo debo a ti A ti, virgencita Te ves radiante Hacía mucho que no te veía tan feliz Me veo feliz porque lo soy, mamá Soy profundamente dichosa Te das cuenta, por fin Por fin, Fernando José y yo vamos a ser felices Con nuestra hijita Me alegra tanto, hija Gracias a Dios que tus sufrimientos ya terminaron Ay, sí Sí, esta es mi recompensa No me importa entonces todo lo que padecí Mamá valió la pena Claro Pero lo único que me mortifica es el hijo de Fedra y de Fernando José Esa criatura que viene en camino no tiene la culpa de todo lo que ha pasado Me aflige mucho que vaya a nacer sin que su padre esté a su lado Hija, ese hijo que Fedra espera Te lo diré después Buenas noches, señora Buenas noches Rosas lindas para ti, Rosalinda Rosas blancas Mis favoritas Vine a invitarte a cenar Ven, pues sí Debo hablar muy seriamente contigo Sé que lo que voy a decirte Te va a lastimar Pero es que es necesario que lo sepas cuanto antes Me reconcilié con Fernando José Voy a volver con él Gracias, hijita Ya se vuelve a ver Y yo Mi amor Aquí estoy Aquí estoy contigo, ahora sí, para siempre, mi amor Rosalinda, mi amor ¿Qué te pasa? Estás cambiado Rosalinda Vas a tener que olvidarte de nuestros planes porque No los podemos realizar ¿Qué dices? No voy a abandonar a Fedra No puedo hacerlo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de la mentira? Suéltame Rosalinda, quiero explicarte No No expliques nada Dime solo una cosa ¿En verdad no vas a abandonar a Fedra? Rosalinda Contéstame Contéstame No quiero explicaciones Quiero que me contestes ¿La vas a dejar, sí o no? No No voy a dejarla No puedo ¡Con amor de mentiroso! Tienes que huirme Tienes que huirme Tienes que huirme Suéltame, suéltame No quiero oírte No quiero volver a verte Nunca más Nunca más Suéltame Llévame, 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 por favor Sácame inmediatamente de aquí Vámonos No entiendo ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no le dijiste que Fedra está condenada a muerte? Y que si te quedas a su lado es solo por lástima Porque Rosalinda no me dio tiempo ni oportunidad de hacerlo No quiso escucharme Además Al final de cuentas, ¿de qué hubiera servido? No cambiaría en nada las cosas, Gerardo No puedo dejar a Fedra No puedo No habría jurado por nuestro amor ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá porque no te quiere como te dijo Sí, eso debe ser No me quiere, volvió a engañarme No me quiere como yo pensé No me quiere como yo pensé No me quiere decir Gracias.